Año 1984, mientras la NASA lanza por primera vez el Discovery, en España la modernidad se viste de pana. Entre medias, un nuevo y asombroso dispositivo de extraordinarias capacidades, de capacidades de almacenamiento, nace en el mundo de la informática. Hoy, en moda de antes de ayer, el disquete de Matusalén Hard Disk. Disfrute de las fabulosas ventajas del disquete. El disquete es uno de los elementos que más rápido se quedaron desfasados en nuestra historia, junto a la consola Atari y el expresidente Tauriño. ¿Eres el típico joven español, parado, con tres carreras, cuatro idiomas, ocho másters y un currículum de más de siete páginas? ¿Lendoiros Curriculum Size? Pues con el disquete y su asombrosa capacidad de 1,44 megas, necesitarás cientos de ellos para poder guardar tu currículum. ¡Garantizado! ¡Garantizado! ¿Eclipse solar inminente? ¿Hay un sol de carallo? Sí, ¿verdad? ¡Seica, yes! Disfrute con el disquete de unas originales gafas de sol polarizadas y homologadas por la NASA para el visionado de eclipses. ¡Completely homolojado! ¡Ceguera garantizada! ¿Harto de perder las llaves de casa y pagarle un pastizal a los cerrajeros domingueros timadores? ¿To pay to a junkie for open the door? El exclusivo diseño del disquete, desarrollado por los becarios de la Universidad de Arcaldas, le permitirá abrir de forma fácil y rápida cualquier tipo de puerta. ¿O no? ¡Pruébelo ya! ¡Try it now! Llame ahora al teléfono que aparece en pantalla y recibirá en su casa con total discreción un exclusivo disquete de 3,5. ¡Sin que se entere ni rita! ¡Pero aún hay más! ¡Patevismor! Si llama ahora recibirá totalmente gratis un fantástico ordenador portátil. ¡A fantástico asimodos va! ¿Portátil? Porque tendrá que portarlo usted mismo, claro. ¡Lumbagos danger! ¡Llame ya! ¡Senda WhatsApp!